Saludos desde el Reino Unido, nos encontramos aquí en directo con la reciente campeona del torneo de Wimbledon, Garbiñe Muguruza, enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Garbiñe, hay una pregunta que todos los espectadores que nos están siguiendo se están haciendo y quieren saber, ¿casada o soltera? Bueno, soltera. Porque tú quieres. Bien, has conseguido el torneo de Wimbledon, Ronan Garros y ser la número uno del mundo. ¿Para cuándo tener hijos? ¿Temes que se te pueda pasar el arroz? Bueno, la verdad es que no me lo había planteado, pero centrémonos en el deporte, por favor. Y de eso vamos a hablar precisamente. Y de los duros entrenamientos diarios, seis, siete, incluso ocho horas. Garbiñe, ¿cómo puedes compatibilizar tantas horas de entrenamiento con llevar una casa? Es decir, ¿a ti te gusta la cocina? Es que no sé qué viene ese tipo de preguntas. Yo estoy aquí para hablar del torneo. Y vamos a hablar del torneo del Gran Slam y de todas las rivales con las que te enfrentas. De todas ellas, ¿para ti cuáles piensas que puede ser la más atractiva? ¿La rusa o la francesa? Vamos ahí en ese... tengo tres del cual... Chaval, ¿tú qué te has dado? ¿Un golpe con una cornisa? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!